¿Cómo es el instructivo del crédito para jubilados y pensionados? El crédito con la tarjeta ARGENTA que ayer anunció Diego Bossio de la ANSES junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En www.anses.gov.ar, la página de la ANSES, barra ARGENTA, allí están estos créditos. Usted puede ingresar y puede elegir tres opciones, jubilado o pensionado. Una tarjeta, que es la tarjeta ARGENTA, la otra opción es dinero en efectivo y la otra son pasajes aéreos. Allí estamos en la página, vamos a mostrarles uno de los simuladores, descendiendo allí un poquito tenemos los tres productos que mencionábamos. En el primero es lo más importante porque es la tarjeta ARGENTA. Uno cliquea allí en el número 1 y se va a encontrar con la posibilidad de obtener hasta 10.000 pesos en 40 cuotas que van a ser descontadas de su haber jubilatorio y puede comprar de todo, desde electrodomésticos, muebles, todo tipo de elementos que están allí en esa lista, que incluye también, por supuesto, asistir a espectáculos, todo lo que ustedes se imaginan. E incluso ir al supermercado, también con la tarjeta ARGENTA. Va al correo argentino, allí está más abajo el simulador para poderla obtener. El primer paso es ir al correo argentino. El correo argentino le envía toda la información a ANSES y después en 48 horas usted la obtiene. Los otros dos productos son los que les mencionábamos recién, pero indudablemente que el más importante es obtener este crédito hasta 10.000 pesos en 40 cuotas. No se olviden, está en la página de ANSES, www.anses.gov.ar barra ARGENTA, que es el nombre del beneficio de la tarjeta.